La nota editorial con el título Buenos Augurios Los buenos van lejos, los que se resisten a ver morir los valores que dieron origen a la fundación de nuestra amada Villa los que acuñan cual tesoro invaluable, el espíritu de familia que resalta a pesar de los embates del individualismo Asistimos en la noche de ayer a un acto significativo fue el lanzamiento de una compañía integrada por jóvenes profesionales de nuestro pueblo Inversiones e Inmobiliarias Peravia, Imper, una puerta de oportunidades a las necesidades de vivienda con la encomienda de responder con calidad y eficiencia a una sociedad como la nuestra donde crecen las demandas de proyectos habitacionales de relevancia De ahí que Imper se proyecta como una alternativa dinámica efectiva en un mercado cada vez más competitivo Sin embargo, más allá de la importancia de contar con un nuevo proyecto habitacional lo que deseamos resaltar es el valor de la unidad que rompe con el modelo desfasado que impedía emprender grandes obras con el esfuerzo colectivo Saber que en Baní existen empresarios y profesionales dispuestos a retomar nuestras raíces asumiendo como paradigma el legado de nuestros antepasados El Estado nos llena de esperanza porque los pueblos avanzan o se estancan conforme a la visión de sus ciudadanos Si miramos atrás desde la base fundacional, la Villa Nuestra Señora de Rega de Baní se levantó con el esfuerzo primigenio de quienes concibieron el sueño de fundar esta comunidad Hoy, a pesar de los signos degradantes que promueven el progreso personal como modelo de prosperidad es necesario destacar los sanos ejemplos que se muestran cual monumento a la unidad Los ferreteros, constructores y profesionales del área forman parte de ese reducto de municipios que han decidido tomar distancia del individualismo para esculpir las frases lapidarias que permanecerán vivas, iluminando los sueños del progreso de cientos de jóvenes emprendedores que se abrirán un paso en el camino del desarrollo con la visión preclara de que podemos y debemos juntarnos para hacer realidad los proyectos que anhelamos y así, y solo así, saldremos adelante sin los tradicionales obstáculos que limitan nuestro avance Y bien mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy Buenos augurios, y hasta aquí también esta primera emisión de Esperavia Noticias correspondiente día viernes 28 de octubre de este año 2022 Les acompañó José Miguel Ortiz, pasen ustedes la mejor de las tardes Porque lo primero es lo primero Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y lisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate, la famosa que da sabor y color insuperable Porque lo primero es lo primero De la famosa, claro La famosa, lo más natural